Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que no es buena cara Todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval Quiere con la vida vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la tierra se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Quiere con la vida vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la vida se va cantando Y un grito Quiere con la vida en el mar Quiere con la vida en el mar Como aquel que piense que la vida es bien Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Cuando hay momentos, solo soy bien, todo pasa Como aquel que piense que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura ¡Cantando! ¡Vamos a maestros! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Que la vida es un carnaval! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! Y mentiras se van cantando ¡ımız en Texas! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Pe permite vivir cantando! No hay que llorar, no viene su carna, y la pierna se va a dar la luz No hay que llorar Carnaval, canadá, y la pierna Y cantando Carnaval, la vida se carne, va a que llorar No hay nada que llorar Hay señor Y cantando Carnaval, todo aquel que piensa y llora Que no olvides caer Carnaval, donde sale solo un pivin